El Capitán América o como le decimos en mi rancho Capipaleta y su paso por los videojuegos es bastante breve. Existen un par de experiencias para la Super Nintendo, el Commodore 64, entre otros, pero ninguno bueno en términos generales o al menos recordado. Es más, tiene un crossover con Spider-Man contra el Doctor Doom. Es más recordado por ser personaje secundario en juegos de peleas como Marvel vs. Capcom o Ultimate Alliance. Su primer videojuego en 3D llegaría con la cinta del primer Vengador. Capitán América, super soldado, una suerte de media cuela de la primera cinta del Cap, y sí, el término media cuela existe. Puedes entenderlo como una historia que transcurre dentro de otra ya contada. Este juego específicamente nos planta al Capitán como el super soldado de la Segunda Guerra Mundial, mismo que debe enfrentarse a Hydra. Y aunque tendremos la presencia de Cráneo Rojo, nuestro objetivo principal es Sola, el tipo que mete su cerebro en maquinitas. Curiosamente, a diferencia de Iron Man 2 o Thor, que se contradicen mucho siendo una secuela y una precuela respectivamente, este juego puede considerarse dentro de la continuidad principal, ya que como recordarán, la cinta tiene un montaje de las aventuras del gran Capitán América. Incluso llegaron a considerar la idea de hacer otra cinta para contar las historias con potencial que se saltaron de aquella ocasión, cosa que como sabemos no pasó, pero es interesante de recordar. Desgraciadamente, se queda en podría porque el juego incluye al siempre encantador Baron Strucker, que da pena saber que lo incluyeron en Avengers Age of Ultron y fue una porquería. Por lo mismo, este título tampoco puede ser canon. ¿Pero de qué hablas Emilio? ¿Por qué te preocupa eso? ¿Este es otro título horrible de Marvel? ¿Sorprendentemente no? Verán, este fue desarrollado por el estudio Next Level Games, mismos que hicieron Spider-Man Friend or Foe. Y sí, tampoco me gusta mucho, pero oye, son el equipo con más pedigree de todos los trabajos de la saga del UCM, así que esto ya sube el estándar un poco. Es más, actualmente no están cerrados, incluso Nintendo los compré en 2021, así que queda claro que son un grupo con potencial. O al menos lo eran en ese momento también. Aún así, todo lo mencionado anteriormente, ¿es suficiente como para librarse de la mano dura de Spider-Emilio? Eh, debo decir que me la pase bien. A ver, no es una desgracia como el increíble Hulk, y desde luego no llega a los estándares de la en ese entonces dominante y conocida saga Arkham. Pero, ¿qué quieren que les diga? ¿Es entretenido? Pero, la historia como de costumbre nos enfrasca en una de las tantas aventuras del Cap. Nos toparemos con personajes o villanos que no salen en la película, y al final, curiosamente, termina encajando. Sin mencionar los obvios errores de continuidad que ya platicamos. Quizá es justo el sentimiento de aventura lo que termina siendo más agradable la experiencia, porque tú solo estás ahí para golpear Nazis, y eso es todo. Pero, a ver, destaquemos detalles interesantes. Hay algo muy bueno, y es que Chris Evans es la voz del Capitán América, siguiendo la tendencia de estos juegos, cosa que, como saben, después de Avengers sería imposible volver a ver. Y agárrate, que la cosa no termina ahí. Sebastian Stan es el Buki, Hayley Atwell como Peggy Carter, y muchos más. Tienen ancho, ¿verdad? Pues me la comí entera porque lo jugué en Español España, que a diferencia de Thor, que tenía un doblaje mediano con actores reconocidos, al menos de ese país. Aquí volvieron a lo terrible, y es que se grabó en el mismo estudio que Iron Man 2, por lo que te aviso que la voz del protagonista suena muy mal. Es más, volvieron a contratar a Guillermo González, la voz de... Soy Iron Man, lo dije, no es broma. Ahora como el simpático Arnim Sola. Debo decir que no suena tan mal como aquella ocasión, pero aún así, no puedes evitar prestar atención a esos detalles. Afortunadamente, gracias al chat de los directos, no le pude prestar mucha atención, pero cuando se me ocurría escuchar, santo por Dios, mis oídos sangraron. La parte divertida es el gameplay, que no sé cómo definirlo. A ver, acá se notan las claras referencias a la saga Arkham, en especial Asylum, pues nos encontramos en la base secreta de Sola, o un castillo de Hydra, como lo quieran ver, por lo que la exploración es muy importante. Pero también habrá mucho backtracking, mismo que no se siente recompensado, ya que, por ejemplo, las mecánicas de metroidvania de Batman acá no están. Así que no importa cómo pases por el escenario, siempre tendrás acceso a todos los lugares, siempre y cuando estén desbloqueados dentro de la historia. Dude, el capitán carga con un cintugón, ¿pudo tener algunas herramientas que fueran proporcionadas por el papá de Tony Stark? Ideas mías, nada más. No estoy pidiendo una copia descarada, pero es que si ya estás expandiendo así el escenario para la exploración, al menos juega un poquito más con el concepto. No me malentiendan, es interesante de explorar, hay coleccionables y toda la cosa, archivos para contextualizar la historia y ofrecer más trasfondo a personajes conocidos y nuevos. Pero nada que te haga sentir que valió la pena, a menos que seas muy fan del Capitán América. El combate es sencillo, pero hasta eso cómodo. Ni hay muchos ataques, incluso ignoré que existían mejoras casi al terminar el juego. Sin embargo, debo decir que está divertido. Te da la clásica sensación de poder al estar con una fuerza mayor al de los soldados promedio. Además, los enemigos presentan algunas variaciones como tanques que te harán la vida de cuadritos o esbirros con armas de fuego. Bueno, lo de la dificultad no es del todo cierto. El desafío es poco, en especial porque el Capitán está roto. Tiene un ataque especial que lanza un golpe fulminante en cámara lenta, que se ve de 10, pero te saca de aprietos constantemente. Y es muy fácil abusar de él, haciendo que muchas peleas sean muy sencillas de resolver. Lo que se aplaudó por completo es el uso del escudo. A diferencia del Mjolnir con Thor, este tiene una kinestética más adecuada. Este puede aturdir rivales y regresar a tus manos en unos segundos. Me gusta que hay ocasiones donde debes elegir entre lanzarlo o cubrirte de algún golpe, estableciendo un simple factor de prioridades que en alguna ocasión podrá ser interesante, pero no llega a mucho. Puedes rebotar disparos con un sencillo parry, y eso es todo. Al final quedé encantado con la sencillez del combate. Claramente intentaba imitar lo que hacía la competencia, y sin éxito sí logró ser más o menos su propia cosa. Los jefes son divertidos y a veces te agarran desprevenido y te mueres, pero nada que deba preocuparte. Es muy fácil agarrarles el hilo y aunque espectaculares con movimientos o dinámicas, la verdad es que son muy fáciles. Es triste porque el sistema de combate pudo tener un poco más de imaginación en estas secciones, ya que al ser tan pocas, la intensidad pudo ser un poco más alta. Otro complemento que está raro es el plataformeo, ya que está entre un quick time event y no. O sea, puedes saltar cuando el escenario se ilumina, cosa que es tontísima, y solo te puedes mover hacia una dirección haciendo del movimiento muy tosco. Banda, ya teníamos Assassin's Creed que estableció increíbles mejoras en cuanto al parkour en los videojuegos, y luego me sales con esto, no friegues. El jugador merece libertad en estos segmentos, da la impresión de que no hubo tiempo para refinar dados obvios tiempos de entrega con juegos licenciados, y por eso acabó así de pinche. Otra cosa relacionada a esto es que no te invitan nunca a explorar. Estamos en un campo de Hydra, la variedad en el escenario es nula, y en vez de sentirse claustrofóbico o, por el contrario, divertido de recorrer, da la sensación de que todo está vacío, sin una dirección clara de cómo pensaban que debía ser este lugar. Gráficamente, no se ve como del otro mundo, o sea, sí, envejeció muy mal, y al mismo tiempo es el que mejor se ve de toda la saga. Utilizaron Unreal Engine 3, y pues, ¿qué les digo? Arkham City salió el mismo año utilizando el mismo motor, y pues lo que ya comentamos en el video de Thor. Se ve fatal, pero considerando el bajo presupuesto, tampoco es que podamos esperar mucho. Hicieron lo que se podía con lo que había. Los personajes sí se parecen en medida de lo posible a los del cine, lo cual supongo es de ganancia. Hubo alguien que me preguntó en directo por qué no usan el soundtrack de las películas en este tipo de juegos, y aprovecho este punto para aclararlo. La respuesta más sencilla que se me ocurre es para evitar problemas con derechos de autor, y tú dirás, si Marvel está cediendo al personaje, pues, ¿por qué no hacer lo mismo con el soundtrack? Eso es correcto, pero Sega tiene que cuidarse las espaldas. Así no tendrían problemas con sacar el juego de las tiendas por problemas de licencia, o tener que pagarlas de las bandas sonoras. Cosa que al final sabemos que no importó mucho, porque, bueno, Sega y Marvel no volvieron a trabajar juntos después de este título. Pocos juegos licenciados basados en películas se atreven a utilizar el soundtrack por este motivo, aunque incluso hoy ya ni siquiera puedes conseguir la mayoría de estos. Lo cual es irónico, pero en el momento en el que fueron publicados, tenían que cuidarse de este tipo de detalles. En fin, Capitán América Super Soldado fue la forma perfecta de acabar esta serie. Es un juego que aguanté bastante bien y la pasé genial en stream con ustedes, así que, no sé, supongo que me gustó. Sigue sin ser un gran juego y se nota que en 2011 este tipo de proyectos ya no eran tan rentables, por lo cual les recortaban el presupuesto. Y hoy es muy difícil ver algo del estilo. Para terminar, la relación de Sega y Marvel concluyó, pues ninguno de los juegos lograron satisfacer las necesidades de ninguno de los dos lados, sin olvidar que Disney había tomado control sobre Marvel en 2009, y estos fueron deshaciéndose de colaboraciones, por ejemplo, Paramount en el cine y La Casa del Erizo en los videojuegos. De hecho, THQ estuvo a cargo de desarrollar un juego de Avengers para la película mismo que fue cancelado y hay mucho material filtrado al respecto. Se fue soltando durante los últimos años. Igual y podríamos hacer un reportaje acerca de ello. Si lo quieren, déjenlo en los comentarios y, obvio, su like para saber que lo desean. ¡Lo logramos! No se preocupen, ya tengo otros juegos retro en la mira. Mi siguiente paso quizá sea el de los 4 Fantásticos de 2005. Estaré jugándolo en Twitch, así que te invito para que charlemos de cosas sucias. Gracias por gastar tu tiempo por acá. Nos vemos luego. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!